Muy buenas noches, bienvenidos al curso de Excel Intermedio, sean todas y todos bienvenidos. Vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan los demás compañeros. Gracias. Gracias. Bienvenidos a los que se van conectando. ¿Está bueno el cafecito? Andrés, me invita. Hola, buenos días. Buenas noches. Buenos días. Me cayó mal la mojada. María Mela, bienvenida. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, María Mela, bienvenida. Muchas gracias, licenciado. Bueno, lamentablemente estábamos sin luz y se vino la gran tormenta, ¿verdad? Buenas noches, bienvenida. Veamos quién escribió por acá. Buenas noches, Claudia, bienvenida. Ya voy a proveerles la cámara porque si usted acaba de venir hace poco la luz, entonces acabamos de cenar a lo oscuro, pero ahí vamos. Muy bien, ya vemos 14 personas. Creo que algunos van a tener inconvenientes en ingresar el día de hoy. Ok, muy bien. Vamos entonces a comenzar con la clase. Bueno, les tengo una pequeña actividad, ¿verdad? Que la vamos a trabajar. Voy a iniciar con la teoría, ¿sí? Y luego les voy a dar el enlace al tablet, donde vamos a estar trabajando. ¿Quiénes ya, cómo se llama? ¿Quiénes ya trabajaron en el tablet? ¿Le damos? Yo sí. Yo también. Excelente, muy bien. Estuvo difícil o fácil el trabajar con el tablet. ¿Qué les pareció? No, la verdad que solo era así como se nos dijo, de agregarlo de la respuesta nada más con nuestro nombre en el subject y agregarlo. Así es, ¿verdad? No teníamos mucho ahí que, en cuestión de, ¿cómo se llama? De dificultad, no había mucho. ¿Me confirma si da mi cuenta de la presentación, por favor? Sí. Ok, gracias. Muy bien, entonces vamos a trabajar en el, como les mencioné, vamos a tener una pequeña actividad por ahí, nuevamente en tablet, pero ya va a ser un tanto más, ya les voy a dar las indicaciones, ¿sí? Muy bien, vamos a iniciar con el tema objetivo, ¿verdad? Recordemos, tenemos la misma dinámica, ¿verdad? Y que hemos venido trabajando a lo largo de estos días, ¿verdad? Muy bien. Función índice es el nombre del tema de hoy, ¿verdad? Ese es el nombre del tema, ¿verdad? Y el objetivo es aplicar el uso de la función índice para la ubicación de información. Vamos a conocer sus argumentos y funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente, ¿ok? Muy bien. Vamos a iniciar con la teoría. Bueno, la función índice, fíjense bien, en Excel nos ayuda a obtener el valor de una celda dentro de una matriz. Bueno, recordemos matriz, tabla, grupo de rango de valores, ¿verdad? Que obviamente necesitamos especificar una fila y una columna. Dice que esta función tiene dos formas. Óigalo bien. Dos formas. La primera se llama forma matricial y la segunda es la de referencia, ¿ok? Veamos. Sí. Muy bien. En el formato matricial, la función índice de Excel nos ayuda a obtener el valor de la celda que se encuentra justamente en el cruce de una fila con una columna. Nosotros le damos una matriz, le damos un número de fila y le damos un número de columna. Entonces, donde intercepta la fila con la columna, ese es el valor que nos va a mostrar, ¿sí? Y ahí está la sintaxis, ¿bien? Necesitamos la matriz, que es el conjunto de datos, el número de fila y el número de columna. Es muy fácil de utilizar, ¿sí? ¿Ok? Donde la matriz y el número, perdón, donde la matriz es obligatoria y es el rango que conforma nuestra celda de los datos. El número de fila, obviamente, es el número de fila de la celda que contiene el valor que necesitamos. Y el número de columna es el argumento que consta de la ubicación de la columna de la que queremos obtener el resultado. Cabe decirle que si no se coloca el número de columna de la celda buscada, podríamos llegar a tener un pequeño error. Ahí dice que es opcional, pero obviamente al hacer un tipo de búsqueda matricial, sí necesitamos especificar fila y columna. Y escuche bien, tanto el número de fila como el número de columna comienzan con el número uno, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Vaya, yo tengo una tabla, ¿sí? Entonces, la primera columna siempre va a ser uno, indistintamente en la posición de la cuadrícula, de la cuadrícula, la columna uno. Y en el caso de la fila, la superior es siempre la uno. Ambos argumentos deben indicar una celda válida. Oiga bien, dentro de la matriz, de lo contrario, recibiremos un error de tipo red. A ver, el tipo red es de referencia, fíjense bien, ¿ok? Es de tipo referencia, ¿ok? ¿Estamos? Muy bien, no sé si existe alguna pregunta acá. ¿Sí? Ajá. ¿Alguna pregunta? Por el momento no. Ok. Ok, muy bien. Excelente. Vamos a ver acá. Sigamos. Veamos este ejemplo que tenemos a continuación, miren. Dice, observemos la tabla de datos que contienen los montos de venta de varios productos correspondientes a diferentes meses. Tenemos los productos, ¿verdad? En la primera columna y los meses en la parte superior. Por lo regular, esto se ve, esta tabla se ve, ¿verdad? Al revés. Los meses del lado izquierdo en una columna y los productos, ¿verdad? En la parte superior, ¿ok? Pero aquí están enumerados de esta manera. Entonces, vean lo que está, lo que se está dando acá. Yo no sé ni de qué mes, ni de qué producto. Yo solamente le indico que quiero, fíjese bien, la columna, ¿verdad? Sería la columna, la fila 3, columna 2, miren. Veamos acá, apartamos este elemento. ¿Quién es 3? 3 es la fila, miren. ¿Dónde está? ¿Dónde contamos? Aquí es la 1, esta es la 2. Ah, entonces, esta es la 3, miren. ¿Y el 2 qué me indica? El número de columna. Ah, esta es la columna 1. Entonces, esta es la columna 2, miren. ¿Quién intercepta ahí? ¿En qué interceptan? A ver. Mil. Intercepta en 8,000. 34, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se comprende? ¿O no se comprende acá de dónde sale el 3? El 3 viene siendo ¿quién? La fila y el 2 viene siendo la? Columna. Columna, correcto. Mira, como les digo, no hay dónde perderse en este momento, ¿verdad? De la teoría. Muy bien, sigamos. Aquí está la explicación de lo que acabamos de ver en este momento. La celda de 12 tiene la función índice en donde queremos obtener el valor que se encuentra en la fila 3, columna 2, de la matriz B2, B9. ¿Quién es B2? Ah, desde 7,072. Note que no estoy tomando la fila de los meses ni la fila de los productos. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, es importante que observemos que los números de las filas y de las columnas que se pasan no son los de la parte derecha. Miren, notemos esto. Aquí, esta es la fila 2 para Excel, pero para mi tabla, ¿quién es esta? ¿Qué fila es? Ah, muy bien. La 1. La 1, correcto. ¿Sí? Pregunta, veamos. Basado en este ejercicio, ¿cuál sería, qué cantidad me daría si en este caso la función fueran 4, 7? Veamos, ¿quién me da la respuesta? Que aquí fuera 4 y aquí fuera 7. Veamos. El mismo B2, E9, que sería todo esto, lo voy a, lo voy a enmarcar. Todo esto, pero en lugar de ser 3, aquí sería 4 y en lugar de 2, aquí sería 7. ¿Cuál sería la cantidad de respuesta que me daría? Si no me equivoco, 9,480. 9,480. ¿Qué dicen los demás? ¿Será eso? Vaya, ¿quién me indica el 3? Díganme. La fila. Ah, la fila, ¿quién? Esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, ah, esta es la 4, miren. Ajá, pero no hay columna. Ajá, muy bien. Entonces, ¿qué me daría como respuesta? ¿Cuál era el error que daba ahí, ahí se lo voy a poner. Referencia. Referencia. Exacto, miren, ref, ref, correcto. El compañero que nos estaba diciendo era al revés, era el de la fila 7, columna 4, miren. Ahí sí, 9,480. Ah, muy bien, excelente. Se notó ahí que pusimos atención con respecto a eso. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado con ese, con esos valores, ¿verdad? Muy bien, veamos, seguimos. Y ya vimos esto por acá. Ahora, la función en su forma de referencia, cambia la cosa, porque aquí podemos estar trabajando con dos o más áreas, ¿sí? Con dos o más áreas, ¿sí? Vamos a ver, eh, permítanme, un momento. Sí. Permítanme, es que. Vaya, muy bien. En este momento les voy a compartir, todavía no me ha cargado, permítanme que me cargue. Voy a terminar acá entonces. Dice, la primera forma, ya la vimos, es la forma matricial, ¿verdad? Pero, eh, dijimos de que tenía tres argumentos, ¿ok? ¿Estamos? ¿Cuáles eran esos tres argumentos? ¿Quién se acuerda? Creo que una salida obligatoria que era la matriz o la tabla, vea, los datos. Número de fila y número de columna, correcto, excelente. Entonces, ahora aquí agregamos algo que se llama la referencia. Y ya les voy a decir qué es, el número de fila, el número de columna, pero el número de área, ¿sí? Es como cuando usted llama a Estados Unidos, ¿verdad? Uno tiene que anteponer un número de área porque va a llamar a un lugar específico de Estados Unidos. Recordemos, el uno que se ponía luego cero cero, luego el código de, del, del estado, ¿verdad? Aquí es algo similar. La referencia, sigue siendo la, la, las matrices. Ojo, las matrices aquí van a ser, eh, de dos en adelante. Con un dedo en adelante. ¿Sí? Estamos. Permítanme. ¿Sí? Entonces, el número de fila y el número de columna también, ¿verdad? Deben incluirse, pero el número de área es, es, es esto, miren. Vamos a simular de que esta es una tabla, ¿sí? Véanla, por favor. De cuatro por tres. No, de cuatro por, cuatro filas por, eh, cuatro columnas. Así la vamos a poner, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ese es un rango, un primer rango. Entonces, tenemos que tener por lo menos dos o más, pero tienen que ser de la misma dimensión. O sea, que la tabla que estoy construyendo ahorita tiene que ser de cuatro filas por cuatro columnas. Se comprende esto primeramente, en lo que es el área, en lo que es la referencia, perdón. Tienen que ser de la misma dimensión. Si cinco filas tiene la primera área, cinco filas tiene que tener la segunda. Si cuatro columnas tiene la primera área, cuatro columnas tiene que tener la segunda área, ¿sí? Es lo primero. Luego, el número de filas y el número de columnas tienen que estar dentro del margen del, del, de esto que hemos puesto, de cuatro filas por cuatro columnas. Yo no le puedo decir como número de fila seis, por ejemplo, porque ya se sale fila seis, por ejemplo, y luego fila nueve, columna nueve. No se puede porque se salen de los rangos. Tienen que estar dentro de los rangos del uno al cuatro para este caso. Y el número de área, ¿qué sería? Si este fue el primero que yo agregue en referencia, este es el área uno. Miren. Y si esta fue la segunda, esta sería el área dos. ¿Ok? ¿Estamos? Lo voy a seguir explicando dentro de un momento. A continuación quiero pedirles, de favor, que ingresen al siguiente enlace, ¿sí? Se los, eh, se los envío aquí al chat de, de Zoom, por favor. Si alguien tiene problemas, me lo, se lo puede mandar al chat de WhatsApp, ¿sí? Y empecemos a trabajar con ese, con eso que está ahí en este momento, ¿sí? ¿Me avisan cuando hayan ingresado, por favor? Ok. En el Padlet, lo que ustedes van a ver es lo siguiente. Son cinco preguntitas que quiero que las contesten en este momento, ¿sí? Hagámoslo, por favor. Es concerniente. Algunas son de la, de esta semana, ¿sí? Y otros son de este día. Así que, contestémoslas en este momento, por favor. Aquí voy a estar conectado, revisando el avance. Hagámoslo, por favor. Sí. Me avisan quienes ya lograron ingresar, por favor. Sí. Gracias. Pero vea que no le podemos dar post. No se lo permite. Ajá, solo me sale así, o sea, no me sale el signo como más para agregarle. No está aquí abajo. Déjame ver. Sí. Sí, sí, me da. Vamos a ver. Ok. Allá. Gracias. 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 Creo que nadie la escucha. Tiene problemas con la conexión quizás. No. No se puede ingresar ¿verdad? no, a mí no me dejó fíjate, yo no pude ingresarlo no, ni yo no sale el signo más para darle nadie puede escribir yo sí lo pude escribir ahí donde me dijo quieren el signo más de abajo y automáticamente se pone ajá, pues permítanme entonces, pero manténganse ahí es que lo puse acabo de poner de esa manera ah, no, no, no sí ah, no, no bueno, entonces creo que no no les permitió, ¿verdad? yo lo compartí a mí no me permite vaya, hagamos algo entonces hagan hagan el tomemos la captura tómenle captura a las preguntas es que sí aquí veo que alguien pudo colocarlo pero no aparece ¿verdad? tómenle captura y ustedes me lo van a mandar después ¿sí? van a disculpar que no sé por qué no me está no me no me está funcionando ajuste visual pero no y yo bueno de modo voy a tener que vamos a tener que seguir entonces ahí con la le lograron tomar captura si no se los mando yo en algún momento entonces sí, lo manda licenciado mejor lo envía porque la pregunta se nos pierden las preguntas por el momento ok muy bien muchas gracias bueno ahí van a disculparse quería que trabajáramos todos ahí y hacer un poquito de lluvia de ideas pero no sé qué fue lo que pasó en ese vaya veamos bueno como les decía teníamos esto de referencia vamos a ver un pequeño ejemplo por ahí está en la explicación REF hace referencia al grupo de matrices las matrices como les dije anteriormente son tablas verdad que pueden ser que tienen que ser del mismo tipo y de la misma dirección digámoslo así número de filas y número de columnas igual ok el número de filas es obligatorio y el número de columnas es opcional ahora en el número de áreas como les decía verdad estaríamos colocando desde de dos diferentes rangos tenemos aquí dos ejemplos como A1 C6 A8 C11 ellos obviamente son de la misma dimensión tienen tanto el mismo número de filas como el mismo número de columnas si acá tenemos el ejemplo vean si tenemos dos prácticamente son como dos tablas digámoslo así aquí se lo voy a marcar miren este es un rango ese es un una área y esta es otra otra área miren si si ustedes se fijan tienen la misma cantidad de datos tanto en la primera parte como en la segunda parte si estamos tiene cuatro por cuatro si me acordaba que era de cuatro por cuatro cuatro filas por cuatro columnas si entonces tenemos que ver que cumple con eso ok si ustedes se fijan en este momento eh tenemos categoría A y categoría B en el ejemplo anterior vimos una sola tabla de ocho productos aquí es como que se hubieran sacado cuatro productos de la categoría divididos en la categoría A y cuatro en la categoría B si pero ahora fíjense en esto lo voy a marcar vean la la función tiene tres argumentos miren si el primer argumento que del número ahí que me indicará quien me dice la fila correcto el número de fila bien podría ser como este es uno dos tres bien podría ser esta o bien podría ser esta miren si ok y el número dos la columna la columna la columna mira sería esta pero tenemos dos cuál sería la primera tabla exacto la el número uno indicaría que estamos estamos hablando de el primer grupo de rango o sea desde c3 a c6 a f6 pero si hubiera sido dos como es en este caso como es en este caso fue el uno ¿verdad? acá pero si aquí dijera dos entonces sería este ¿sí? ¿estamos? ¿se comprende? ¿se ha comprendido aquí cómo se maneja la función índice? pero nadie me ha preguntado acá del rango miren vean aquí está el primer rango que sería este y luego está separado por un punto aquí por una coma pero tendría que ser un punto y coma y el segundo rango sería esto ¿verdad? ¿sí? no sé si hay alguna pregunta acá ¿sí? veamos ¿hay alguna pregunta María Leela ¿todo bien? ok muy bien voy a borrar acá entonces tenemos los dos formatos ¿verdad? correcto Arturo por regla ambas tablas tienen que tener el mismo número de filas y el mismo número de columnas si usted tiene una fila y una una columna más en una en una referencia entonces Excel le va a dar un error ¿sí? al utilizar la primera matriz dice obtengo el valor del producto de la categoría aquí del mes de febrero que es lo que estábamos haciendo hace un momento ¿verdad? ahora observemos qué sucede cuando cambiamos el num área por el dos vaya miren ahora es el seis mil trescientos cuarenta y siete es este miren en la fila tres columna dos pero del rango segundo ojo les voy a decir lo siguiente aquí lo que ustedes están viendo C3 F9 es este rango miren y este C8 perdón este 11 es este otro rango ustedes pueden agregar varios rangos adicionales a eso separados por punto y coma o por el separador que le corresponde a ustedes que en este caso podría ser la coma ¿verdad? entonces pueden ser varias aquí lo lo hablamos por categorías por ejemplo aquí estamos hablando de las categorías pero ¿y qué tal si usted tiene cinco o tiene seis? ¿verdad? la función se va haciendo mucho más que ¿cómo podríamos decirle? el grado de dificultad va aumentando ¿sí? estamos entonces ojo con esa con esa información como les digo en la presentación ustedes se van a dar cuenta muy bien de la de lo que es bueno la demostración perdón lo que es esto vamos vamos entonces a la demostración permítanme un momento les comparto lo que es el archivo con el que vamos a trabajar el día de hoy veamos ejercicios hoy es puede ¿verdad? nueve veamos preguntas hasta acá me avisan cuando lo hayan descargado y lo hayan abierto por favor ok excelente gracias Orlando Marionela gracias Me avisan, ¿verdad? Vladimir, Mademela ya me avisaron. Orlando, Claudia. No sé si alguien lo puede compartir en el... ¿Me confirman si estos dos puntos los tienen con fórmula? ¿No? Sí. Vale, muy bien. Vamos a trabajar con la forma matricial y con la forma referencial, ¿mira? Sí. Y tiene que tener fórmula abajo del producto 3 de febrero. ¿Acá? Y acá, no. Ahí es donde no tienen que tener nada ustedes. Ok. Ok. Vamos a revisar rápidamente. Miren, tenemos acá que me están pidiendo el producto 3 de febrero, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, el producto 3 está aquí y febrero está acá. Pero, obviamente, lo tenemos que hacer usando la función índice, ¿verdad? Entonces, la función índice la vamos a declarar de la siguiente manera. Miren. Sí. Vamos a colocar el signo igual y la palabra índice, ¿verdad? Y le damos tab. Sí. Como lo vamos a hacer de la forma matricial, nos vamos a venir con estos datos de aquí arriba, ¿vean? Y aquí abajo está el de referencia. Sí. Vamos a hacer acá a marcar la matriz. Vamos a seleccionar acá esto, miren. Luego le damos el punto y coma, el producto 3. Vamos a ponerle, porque es la fila 3, la que me están pidiendo del producto 3. Miren. Luego punto y coma, y me están diciendo de febrero. Febrero está en qué columna. En la 2. En la 2. Y por último, cerramos paréntesis, miren. Bien sencillo, ¿sí? Le damos Enter. Esto es lo que les tiene que dar, miren. La fila 3, columna 2, miren. 8,034, ¿ven? Hagámoslo, por favor. No, 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 no. ¿Me avisan? ¿Si les funcionó? Sí. Sí, sí estamos bien. Muy bien. Vean que aquí es bien fácil, pero lo estamos haciendo, fíjense bien. El parámetro que yo digo siempre cuando hablo de la función índice, es que estamos hablando como que estuviéramos dentro de un plano cartesiano. No sé si se lo imaginan. Pilas, el eje de las X y columnas en el eje de las Y. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Verdad? Entonces, más o menos por ahí es donde va mi, mi, como un ejemplo, a manera de ejemplo, ¿sí? El que yo les explico, ¿ok? Pero, como les digo, es una forma de que nosotros podamos entender cómo es que funciona esta función, ¿sí? Realmente he basado en eso, en un ordenamiento. Imaginemos, ¿verdad? Que esto de acá es como que estuviera en un plano cartesiano. Aquí están las Y y aquí están las X. Uno, dos, tres, cuatro en columnas. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho en filas. Solo que aquí, esto, aquí no empieza el cero. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces. Licenciado, perdón. Diga. Puede volver a hacer el proceso de la fórmula. Aquí está, mire. Aquí está la, seleccionamos la tabla. Tenemos el número de la fila y el número de la columna, mire. ¿Sí? ¿Lo vuelve a copiar por ahí? Sí, licenciado. Ajá. Ok. Vaya, ¿cómo sería hacer la que está acá, la del primero de, el producto uno de abril? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Cómo sería? Sería, perdón, sería, perdón, igual índice. ¿Sí? Eh, se, eh, selecciona lo de la tabla, eh, completamente. Y se selecciona, eh, perdón, coma, uno, coma, cuatro. Y cerra paréntesis. Veamos. Vamos a ver. Uno, cuatro. Muy bien. Excelente. Les dejo aquí estos tres para que ustedes los hagan, ¿ok? Para que los terminen. Ahora. Por acá tengo los siguientes, fíjense bien. Yo estoy acá. Donde vamos a seleccionar el producto, ¿sí? Con una lista. ¿Sí? Hagamos la lista del mes y del producto. Y ya con eso, aquí les he dejado programados estas dos celdas, miren. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Por ejemplo, vamos a venir. Miren. Datos. Validación. Cualquier valor. Fíjense. Lista. Y como vamos a seleccionar producto, vamos a seleccionar todos estos. Miren. Y los seleccionamos. Los colocamos y aceptamos. Miren. Ya dije producto dos. Pero, ¿qué hace el, el de la par? Bueno, aquí está el, miren. Aquí está, ¿Ven? Sí. Quiero que lo analicen, por favor. Y aquí vamos a hacer la validación. Lista. Y enero hasta abril. Miren. Aceptar. Y seleccionamos el mes. Y esto lo hacemos dinámicamente, miren. Ubicación. Ubicación. Dinámica. Gracias. Intenten hacerlo, por favor, poniendo el producto y el mes. Háganlo. Pero ahí sí nosotros tenemos que poner la fórmula, ¿verdad? Miren el resultado. No, ya está aquí. Ya están aquí. Ah, la fórmula, dice usted, perdón. Ajá. Te la voy a dar ahí. Aquí está, ¿ven? Solo que le quitan el arroba. Ok, gracias. Copiámosla, hagámosla, por favor. Ok. No, ya está. 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 Gracias. Me da un error de referencia. Así como está ahí. Licenciado. Dígame. Una pregunta. Ajá. Fuera de la fórmula. No, si quieres me la hace después. Pero es que no puedo trabajar en el Excel. Lo que sucede es que mi Excel, no sé por qué, yo bajo el archivo y me aparece una este. Y no me aparece como la X de Excel. Entonces yo creo que es el problema con las fórmulas que tengo, pero no me las reconoce. Y si lo abre desde el WhatsApp. Ahí lo he mandado al WhatsApp. Entonces lo abro el documento y el ícono de fondo me aparece solo una S, no me aparece la X de Excel. No sé en qué versión me lo está, me lo está convirtiendo el documento de. Entonces lo que estoy viendo que es una S, entonces yo meto en la fórmula como usted las pone y me da error o me da otra cosa. Y estoy viendo que el propio Excel que yo tengo es la X. Y si le pone en lugar de punto y coma, coma, no sé. O usted tiene que estar en coma. Es que es, digámoslo así. Mándame la captura al WhatsApp. Lo voy a revisar. Está bien. O sea. O sea. Pues voy a revisar. O sea. O sea. Pues me voy a revisar. Noedya. La escuquilla. ¿Me avisas si ya les funcionó? Gracias por ver el video. 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 ¿Verdad? Para esto. Lo mismo. Seleccionamos aquí, control y luego acá, miren. ¿Ven? ¿Sí? ¿Estamos? Ahora vamos a poner el número de fila. Si es el producto 4, entonces sería la fila 4. Y el punto y coma para el número de columna. En este caso, como es marzo. En este caso, como es marzo, es la tercera columna, miren. Pero ahora bien, como es de la categoría A, entonces tendría que ir 1, miren. ¿Sí? 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 Solamente aquí creo que tenemos, tengo un detallito. Aquí creo. Ahí está. Ahí está. Le dejo ahí la fórmula y hagámosla, por favor. Así como acabo de hacer este, hagan el de la par. ¿Sí? Porque es la misma fórmula, la misma función. Solo que aquí va a ser 2. ¿Sí? Para esta. Ahí está, miren. Solo que aquí va a hacer la solución. Pero si no es tan bonita. Ahora sí. Lo que 51 es no es menor de comer y kingdom. Entonces lo agregará. Aquí vamos. Ahora sí la Falla. Llega 15 Years Linus. Las papas. ¿Sí? ¿Ya les funcionó? ¿Hola? Sí, Claudia, ¿les funcionó? Ok, Claudia. Vale, entonces, miren, de tarea les quedan estos tres, miren, por favor, y estos cuatro que están acá, miren. ¿Sí? Orlando. ¿Cuáles, cuáles? Vaya, así como hicimos estas de aquí, van a ser estas cuatro que están acá, y de aquí van a ser estas tres, miren, ¿sí? Como tarea. ¿Están molestos? ¿Preguntas? Entonces, lo que voy a marcar con verde son los que ustedes van a entregar como tarea, miren. Permítanme. ¿Sí? ¿Va a venir? ¿Sí? Y le voy a mandar una guía extra por ahí, por si alguien quiere practicar, ¿verdad? Esta no es obligación entregarlo, pero si lo entregan, no hay ningún problema, ¿ok? ¿Estamos? ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas, chicos? ¿Sí? Les voy a mandar también lo que es la captura del Padlet para que lo trabajen ahí, y me lo mandan en una captura, ¿verdad? Lo pueden hacer en un, en un blog de notas o en un Word, lo contestan y me lo mandan, oye. ¿Estamos? Muy bien, les voy a tomar captura de la asistencia, ¿verdad? ¿Sí? Ok, listos. Les voy a tomar captura. Muy bien. Sí, ahí estamos. Bueno, les agradezco mucho, ¿verdad? Van a disculpar el problema que tuvimos al inicio con el Padlet. Hubiera querido que hubiera sido más dinámico. Lo voy a preparar bien. Voy a ver qué opciones fueron las que me fallaron, ¿verdad? Así es que, para la próxima actividad, pues la vamos a tener mucho más dinámica, ¿ok? Ok. Así es que, les agradezco mucho esta asistencia. Por ahí les voy a mandar el, el enlace de la asistencia. Ahí me la marquen. Tienen 15 minutos, ¿ok? Ok. Así que, pasen feliz noche y nos vemos mañana. Ojo, hay que estar en el laboratorio y estoy pendiente de ahí algunos que no han hecho pero ni uno de esta semana. Y recordarles que mañana, de mañana a sábado, tienen para hacer el examen de intermedio, ¿sí? Así que, pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana. Igual, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.